México es un país realmente maravilloso, que cuenta con cultura, bellos paisajes y gente muy cálida. Sin embargo, lo que lo hace realmente especial son aquellos pequeños rincones con los que cuenta, rincones mágicos, como lo es Ocuituco. Ocuituco es un municipio que se localiza al noreste del estado de Morelos, colindando con el estado de México, Yacapíxla, Tetela del Volcán y Sacualpan. Cuenta con una superficie de alrededor de 80.7 kilómetros cuadrados, lo que significa que tiene el 1.63% de la superficie total del estado. En época prehispánica, Ocuituco fue habitado por los Olmecas Chicalcas, por lo que su nombre se divide en dos bocalos, que es Ocuilto, que significa gorgojo, y Co, que significa lugar. Lo que nos da a entender que su nombre es lugar donde hay, o bien, lugar donde habitan gorgojos. Esto se debe a que los cultivos principales son el maíz, el trigo y el sorbo. Posteriormente, en 1533, y después de la conquista de los españoles, en Ocuituco se fundó el primer convento agustino en toda América Latina, dedicado al santo protector de los españoles, Santiago Apóstol. En su época, este hermoso convento fue considerado la potencia religiosa más fuerte de toda América, haciendo una comparación con lo que hoy en día es el Vaticano. Ocuituco fue tan preciado por los españoles, que hoy en día en Islas Filipinas se cuenta con un lugar que lleva en su honor el nombre de Ocuituco. Este hermoso convento tiene la Fuente de los Leones, que es única en el mundo, por lo que los invito a que se vengan a dar una vuelta y puedan conocer este hermoso lugar, lleno de belleza, cultura y magia.